qué tal amigos cómo están bueno queremos presentarles dos productos que estamos utilizando en el programa en este caso este hermoso buzo sial un micropolar espectacular con un diseño en lo que es hermoso que protege muy bien para todas nuestras aventuras que queremos realizar ahí al aire libre se lo recomiendo los productos de sial espectaculares y bueno gracias mati por permitirnos mostrar todo toda la indumentaria que poseen hay buzos camperas y remeras la vamos a estar mostrando en las sucesivas notas y además bueno se nos viene un estreno de la firma cao que pesca el amigo jonathan nos acaba de mandar una hermosa cajita adentro que tenemos bollas bollas para pejerrey estamos en plena temporada y bueno la novedad es que salió un nuevo formato del la boya cauque cometa de 17 centímetros espectacular ideal para la pesca en el río de la plata estamos en junio julio y agosto los mejores meses para ir a buscar los matungos así que les queremos mostrar la nueva boya cometa de cauque pesca la verdad espectacular vamos a vamos a abrir el paquete mucha ansiedad la verdad que muchas ganas de armarlas ya para estarla quedarla flotando ahí en el río de la plata vamos a ir a pescar el martes próximo que es 9 de julio feriado día festivo así que la vamos a estar estrenando en el río de la plata junto a galatea pesca acá en zona norte frente al aeroparque ahí la vamos a estar viendo flotar bueno ya sabemos lo que son las bolsas cauque de excelente calidad ya hemos visto en anteriores notas que las probamos las que quedamos en el río en las lagunas con muy buena pesca son bollas que flotan muy bien es en poca resistencia al pique y ya la tenemos vamos a ver hay bastante ansiedad a ver que tenemos por acá bueno parece que el amigo jonathan se jugó y nos trajo también algo que es ideal para el río de la plata miren lo que es este palito pescador o bigotera como sabemos esto funciona de primera en la última boya generalmente acá es donde más pique se produce espectacular un tamaño lo calculo ideal para el río de la plata se lo recomendamos también tenemos un en varios formatos miren este con tres colores lo que facilita la visión de la boya cuando estaba muy lejos tenemos otra más tres palitos o bigotera o bueno como puntera como le llamen la verdad que la vamos a estar armando con esa en la al final tenemos acá un hermoso paternoster cauque de cauque la verdad que hay olorcito a pintura recién sacada del horno están miren lo que es este punterito ideal para pescar donde en cuero de zorro que mayormente está pescando abajo un puntero cauque anda muy bien para cuero de zorro tenemos otro formato de de paternoster todavía más pequeño pero espectacular con una gran distancia acá en la parte superior que permite ver mejor el pique y ahora si vamos por unas lindas cometas acá está en color negro verde y amarillo estas son las que vamos a recomendar seguramente vamos a estar usando acá en playa onda en río de la plata en plena temporada la verdad que se jugó jonathan lo felicito y muchas gracias porque bueno acá tenemos otro formato este es más lagunero muy linda bollita también que sigue 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 esto no quedó ahí vamos vamos jonathan ahora sí otra hermosa cometa miren lo que es este color blanco naranja y negro a mí me gusta que tenga tres colores porque te ayuda a ver el pique viste cuando estás pescando lejos de la embarcación acá en el río de la plata pescas a 80 a 100 metros y cuando dice el pique mueve la boya el pique retoma te la mueve de costado y ahí en la diferencia de color se ve el pique no hay que tener buena vista también esta está preciosa mirá que hermosa cometa por favor color naranja amarilla y negra si no la ve con esto mirá que qué belleza qué belleza la verdad felicitaciones a caos que pesca jonathan son bollas que tienen diez manos de pintura capilar de aluminio ya están recontra testeada en laguna y en río de la plata y andan de primera se las recomendamos unas cometitas más chiquitas para la laguna para probarla y madariaga con los matungos y bueno el último jueguito acá está también lagunera hermosa espectacular gracias jonathan bueno recuerden que ellos tienen un grupo de whatsapp donde todos los viernes hacen sorteos de estas bollas ustedes se pueden unir le vamos a dejar ahí el teléfono para que se puedan comunicar y que lo agreguen al grupo están en instagram en todas las redes sociales por supuesto en del pescador van a ver las notas que hacemos con las bollas también hacen aparte de sorteos hacen rifas con la verdad que muy buenos premios les recomendamos los productos de caos que pesca gracias jonathan la verdad que te pasaste un lujo amigo y bueno estaremos haciendo próximamente un relevamiento y ya se las mostramos en acción en el río de la plata gracias no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video